Se acerca el día de homenajear a mamá y noticias WOL 12 quiere conocer la historia de esa mujer que significa tanto para ti. Envía un correo electrónico a noticias arroba wole12.com y cuéntanos por qué tu mamá es una heroína. Se escogerán tres historias cuyas protagonistas recibirán un certificado de un spa. Regálale a mamá un momento inolvidable diciéndole por qué es tan especial. Las historias seleccionadas se conocerán el 12 de mayo en nuestro noticiario. Para más detalles, sintoniza noticias WOL 12 de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde y 11 de la noche. ¡Gracias!